Música ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡No se rinde! Estoy preguntando, no se rinde ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No! ¡Cállese señora! ¡Cállese! 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 ¡Está muriendo! ¡Vamos başero! ¡Cállese señora! ¡Acállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos başero! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Únate con tiempo! ¡Únate con tiempo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, no fromyola! ¡Vamos a lo mejor! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡ talk! ¡ ¡Guy bien! ¡Inhalty! ¡Inhalty! ¡ini! ¡Iguardo! ¡Ansh camino ¡ lo舀! ¡Vamos! 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 De hoy, para la cintura de la lucha, del equipo del equipo de la compañía de San Antonio, del equipo del equipo ¡Vamos! ¡Bien! 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 Oigan donde se aseguró el momento? ¡Bien! Venid a luchar con cabrones como ustedes y me llamo el placer agradecerles y felicitarles, hoy les voy a ganar quien sabe para la otra, pero creo que todos tienen lo mejor y todo es para ustedes. ¡Alto de lucha! ¡Alto de lucha! ¡Alto de lucha! ¡Alto de lucha! Disfruto, es un placer, tanto para mí, tanto para mi carrera, enfrentarnos a gente con experiencia como ustedes, porque así sabemos que vamos a estar dando poco o poquito. Espero, espero y esta no sea la última lucha, que sea una de tantas que nos vamos a contar los cuatro cabrones. ¡Muchas gracias! ¡Esta es lucha! ¡Esta es lucha! Ahí está la gente, reconoce el trabajo de los cuatro. ¡Muchas gracias gente por haber asistido hoy en la guerra! ¡Suscríbete!